de la ciudad de México, pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera de Antioquia, Colombia, trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigurodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Bueno, tenemos de fondo la cortina de un inchará Juan Aguil Hernández, Salsipuedes, para que nos acompañe. La huella del misterio. La huella del misterio. La huella del misterio. Vamos a ir a trasladarnos en el tiempo y de continente. Traje un audio para compartir sobre Cali Gibran. Este hombre nació en 1883, en un barrio, en el Líbano, y falleció en 1931. Es decir, en esa época este hombrecito tenía una cabecita muy especial. Fue un poeta, novelista, pintor y filósofo. Uno de los mayores representantes del arte del mundo árabe, aunque muchas de sus obras fueron escritas en inglés, pues vivió más de 20 años en los Estados Unidos. Escribió poesías, novelas, críticas, como espíritus rebeldes, de 1908. En 1911 publicó Alas Rotas, en lengua árabe. Hay quienes dicen que a la edad de 15 años escribió El Profeta, en árabe, y lo ilustró, después se tradujo al inglés. En 1926 publicó Arenas y Ondas, en 1928 escribió otra de sus obras memorables, Jesús, el hijo del hombre. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y algunas ediciones de poesía se editaron con ilustraciones realizadas por el mismo autor. Yo lo que quiero compartir hoy, porque más allá de tener las obras completas de este hombre, es uno de mis libros de cabecera, el libro que me atrapó realmente y me sentí identificado fue el libro de El Loco. En el libro de El Loco tiene historias cortitas que te habla de alguien que está atento, un observador, que la otra vez hablábamos contigo, Daniel. Eso de la búsqueda constante, desesperada, no te lleva a ningún lado. Hay que estar atento para ver las cosas y encontrar. Y este hombre es un observador de la realidad, impresionante, pero realidades que nos dejan pensar bastante, que normalmente no las apreciamos por el apuro en que vivimos, ¿no? Bueno, vamos a compartir este audio y después vamos a conversar. ¿Vos estás seguro que esto no lo planeamos, no? No, no está planeado. Vos no me creés cuando digo que estamos conectados. Bueno, vamos con Caligio Urán y del libro El Loco. Son dos o tres historias. Adelante. Me preguntan cómo me volví loco. Así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que habían robado todas mis máscaras. Sí, las siete máscaras que yo mismo había confesionado y que llevé en siete vidas distintas. Corrí sin máscaras por las calles, atestada de gente gritando ladrones, ladrones, malditos ladrones. Hombres y mujeres se reían de mí y al verme, varias personas cienas de espantos corrieron a refugiarse a sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, en pie, en la azotea de su casa, señalándome, gritó, miren, es un loco. Alcé la cabeza para ver quién gritaba y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor al sol. Y ya no quise tener máscaras y como si fuera presa de un trance grité, benditos, benditos sean los ladrones que me robaron las máscaras. Así fue que me convertí en un loco y en mi locura he hallado libertad y seguridad. La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Amigo mío, yo no soy lo que parezco. Mi aspecto exterior no es sino un traje que llevo puesto, un traje hecho cuidadosamente que me protege de tus preguntas y a ti de mi negligencia. El hecho que hay en mí, amigo mío, mora en la casa del silencio y así permanecerá para siempre inadvertido, inabordable. No quisiera que creyeras en lo que digo ni que confiases en lo que hago, porque mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos, hechos sonido. Y mis hechos son tus propias esperanzas en acción. Cuando dices el viento sopla hacia el oriente, digo sí, siempre sopla hacia el oriente. Pues no quiero que sepas entonces que mi mente no mora en el viento, sino en el mar. No puedes comprender mis navegantes pensamientos, ni me interesa que lo comprendas. Prefiero estar a solas en el mar. Cuando es de día para ti, amigo mío, es de noche para mí. Sin embargo, todavía entonces hablo de la luz del día que danza en las montañas y de las sombras purpuria que se abre paso por el valle. Pues no puedes oír las canciones de mi oscuridad, ni puedes ver mis alas que se agitan contra las estrellas. Y no me interesa que oigas ni veas lo que pasa en mí. Prefiero estar a solas con la noche. Cuando tú subes a tu cielo, yo desciendo a mi infierno. Y aún entonces me llamas a través del golfo infranqueable que nos separa. Compañero, camarada, y te contesto. Compañero, camarada, porque no quiero que veas mi infierno. Las llamas te cegarían y el humo te ahogaría. Y me gusta mi infierno. Lo amo al grado de no dejar que los visites. Prefiero estar solo en mi infierno. Tú amas la verdad, la belleza y lo justo. Y yo, con complacer te digo que está bien. Disimulo amar esas cosas. Pero en el fondo de mi corazón me río de tu amor por estas entidades. Sin embargo, no te dejo ver mi risa. Prefiero reír a solas. Amigo mío, eres bueno, discreto y sensato. Es más, eres perfecto. Y yo, a mi vez, hablo contigo con sensatez y descripción. Pero estoy loco. Solo que enmascaro mi locura. Prefiero estar loco a solas. Amigo mío, tú no eres mi amigo. Pero, ¿cómo hacer que lo comprendas? Mi senda no es tu senda. Y sin embargo, caminamos juntos, tomados de la mano. Los dos ermitaños. En una lejana montaña vivían dos ermitaños que rendían culto a Dios y que se amaban uno al otro. Los dos ermitaños poseían una escudilla de barro que constituía su única posesión. Un día, un espíritu malo entró en el corazón del ermitaño más viejo, el cual fue a ver al más joven. Hace ya mucho tiempo que venimos viviendo juntos, le dijo. Ha llegado la hora de separarnos. Por tanto, dividiremos nuestras posesiones. Al oír, el ermitaño más joven se entristeció. Hermano mío, dijo. Me causa pesar que tengas que dejarme. Pero si es necesario que te marches, que así sea. Y fue por la escudilla de barro y se la dio a su compañero, diciéndole. No podemos repartirla, hermano. Que sea para ti. No acepto tu caridad, replicó el otro. No tomaré sino lo que me pertenece. Debemos partirla. El joven razonó. Si la rompemos, ¿de qué nos servirá a ti o a mí? Si te parece, propongo que la juguemos a la suerte. Pero el ermitaño persistió en su empeño. Solo tomaré lo que por justicia me corresponde. Y no confiaré la escudilla ni mis derechos a la suerte. Debe partirse la escudilla. El ermitaño más joven, viendo que no salían razones, dijo. Está bien. Si tal es tu deseo y si te niegas a aceptar la escudilla, rompámosla y repartámosla. Y entonces, el rostro del ermitaño más viejo se descompuso de ira y gritó. Ah, maldito cobarde. No te atreves a pelear, eh. Las sonámbulas. En mi ciudad natal vivía una mujer y sus hijas que caminaban dormidas. Una noche, mientras el silencio envolvía el mundo, la mujer y su hija caminaban dormidas hasta que se reunieron en el jardín envuelto de un velo de niebla. Y la madre habló primero. Al fin, dijo. Al fin puedo decirlo, mi enemiga, a ti que destrozaste mi juventud y que has vivido edificando tu vida en las ruinas de la mía. Tengo deseos de matarte. Luego, la hija habló en estos términos. Oh, mujer odiosa, egoísta y vieja, te interpones entre mi idérrimo ego y yo. Quisiera que mi vida fuera un eco en tu propia vida marchita. Desearía que estuvieras muerta. En aquel instante, cantó el gallo y ambas mujeres despertaron. ¿Eres tú, tesoro? Dijo la madre amablemente. Sí, soy yo, madre querida, respondió la hija con la misma amabilidad. Del libro El Loco de Khalil Gibran, del año 1918. Bueno, qué viaje, ¿no? Nos fuimos a 1918. El observador, el que se detiene en la realidad de lo que uno exterioriza y también ve lo que sucede adentro de cada persona, ¿no? Se dieron en dos de los cuentos, en los del ermitaño, y que ahí está el sentido ese de la propiedad, aunque sea una cosa que había que partirla no servía para nada a ninguno. Y las sonámbulas de la madre y la hija, que en la vida normal se amaban y entre sueños, siendo sonámbulas, se decían supuestamente la verdad. Se reprochaban. Aparecían los dolores y ese reproche, ¿no? Ese sería el reproche. Yo siempre me pregunto cómo conjugar el amor que sin duda tiene una madre, una hija, una hija de la madre, con esos dolores que no, sin duda no fueron sanados, por eso seguían insistiendo. Y en el estado del sonambulismo aparecían esos dolores, ¿no? Por no haber sido curados. Es muy observador Cali Gibran. Fue muy observador. Fue perseguido. Él vivió 20 años en Estados Unidos por el tema de que lo exiliaron o lo mataban, ¿no? Porque la gente que se fanatiza con el Corán no acepta otras opiniones. Es lo que pasaba con la iglesia de hace un siglo atrás, o un poquito antes, o un poquito después. Pero él fue un perseguido. Decía muchas verdades que eran dolorosas. Sí, cuando él cuenta la historia de cómo se volvió loco, quitándose las máscaras, ¿no? Que él habla de la que fue confesionando en siete vidas, ¿no? Pero yo siempre digo que son las máscaras sociales que utilizamos cuando vas a trabajar, el tipo responsable, correcto, el padre, ahí aparece una máscara. Si uno no es auténtico, ojo, ¿no? Por suerte hay gente que es auténtica. Pero lo más común es que la gente use esas máscaras sociales según con quién esté y dónde esté. Y esa otra persona no es uno mismo. Exacto. Mirá, yo te comentaba esto porque el otro día en la Asociación Tango, el otro día en la Asociación Tango, cuando presenté el libro, una cosa que no habías dicho nunca, en determinado momento de la charla, no me acuerdo ni cómo llegué ahí, dije, lo que pasa que ahora me hablan las piedras. Y dije, y también me hablan los animales. Y miré la cara de la gente y digo, yo pensé lo mismo, pensé que estaba loco, pero el tema es que aprendí a escuchar. Y es, es este, es el, es, por eso te dije si no estábamos, que esto vos no lo sabías, te lo estoy contando ahora. Sí, sí, sí. Y bueno. Pero la parte más jugosa no la contaste en el paso anterior. ¿Eh? La parte más jugosa. Sí, yo cuento más o menos, mi memoria no es muy, no es muy, este, no es muy buena que se diga y, y bueno. Volviendo a Cali Gibran, yo siempre fui un apasionado de la locura. Capaz que porque estoy loco, yo qué sé. Pero como que lo cuerdo, ¿no? Lo demasiado estructurado no va conmigo. Eh, me parece frío y, 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 y poco sentido. No, a mí me, 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 me gusta cuando las cosas salen del corazón y bueno, y ahí va a aparecer la locura, ¿no? Porque no, no hay tanto razonamiento y, y pensamiento, sino, bueno, la expresión del, del ser uno mismo, ¿está? Y bueno, me alegro que, que te hayas unido a los sonidos de las piedras y los animales, porque sí se comunican, este, y sí nos podemos comunicar, este, yo me acuerdo un, una gran historia que esto no es nuevo, vos, este, creo que has llegado a la madurez para poderlo declarar en público. Porque yo me acuerdo de un personaje del fondo de tu casa. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo no me olvido de nada. Te lo dejo a vos. Mi memoria es mala para los momentos, pero. La historia del personaje del fondo de tu casa que tenías un animalito, ¿está? Un personaje realmente, pues yo lo, lo vi, lo, lo, lo disfruté, y bueno, ahí tenías una relación, un diálogo bastante, este, profundo. ¿Vos te, vos te referís al ganso? Al ganso. Al ganso. Eh, estábamos en, me acuerdo, yo me acuerdo del hecho concreto, a ver si es a lo que vos te referís. Había un hecho concreto de dos personas en el círculo nuestro que se estaban peleando. Uh-huh. Eh, yo tengo, eh, yo recogí dos perros, eh, dos perros hermanos que eran de gente que se iba para, para España y los perros quedaban tirados y me los traje para casa. Una de las perras está adelante, en casa, y el perro del fondo lo tengo que tener atado pues me va a la casa del vecino, el vecino me protesta y todo lo demás, y es un perro bastante sufrido. Pero a su vez yo en el terreno tenía un ganso que andaba para arriba y para abajo, libre. Ese era un animal que andaba libre ahí en el terreno, que es bastante amplio para eso. Y la cuestión es que el perro y el ganso se hicieron muy amigos. Era una ganza en realidad. Se hicieron muy amigos, muy amigos, muy amigos. Y en determinado momento, que estábamos en plena discusión con esas dos personas que se llevaban, se estaban, parecían perro y gato, como dice el dicho. Aunque eso es solo también una leyenda. Este, bueno, yo me paré y lo llamé a los dos y lo llevé hasta donde estaban el perro y el ganso, que estaban juntos. Y yo le mostré y le digo, él es un depredador. Él es un vegetariano que es depredado. Mirá, están solos en el fondo y están juntos. ¿Por qué ustedes se llevan mal? ¿Te acuerdas de eso? Es eso lo que quería contar. Bueno, ¿por qué se llevan mal? Si ellos dos pueden ser amigos y con todas sus diferencias están los dos solos y pueden ser compañeros, ¿por qué ustedes se llevan mal? Y los dos recapacitaron y por lo menos ese día las peleas se terminaron. Si es cierto, eso fue toda una anécdota. Con esa nos vamos a la tanda. Gabriel, ¿vamos a la tanda? Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Chuana y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Nah, vengo de la comunidad maya del Caribe Mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.